¡Hola gente! Les voy a mostrar cómo cambiar la versión del Ebro Track Simulator 2. Esto es necesario hacerlo cuando la versión del juego no es la misma que la versión del Mod Multiplayer. Por lo tanto, deben entrar al sitio de trackersmp.com, hacer clic en Download Now y mirar la versión que está vigente. En este caso es la 1.23.1.1s. Ahora en Steam hacemos clic derecho sobre el juego y elegimos Propiedades. Ahora clic sobre la pestaña Betas. Luego en las versiones buscamos la que necesitamos. En este caso es la 1.23.x. Clic en Cerrar. Esperamos un momento y comenzará a descargarse el juego. Una vez finalizada la descarga, vamos al icono de Multiplayer. Doble clic y listo. ¡A jugar! Este tutorial te va a servir cada vez que se cambia de versión. Solo recuerda instalar en Steam la misma versión que figura en el sitio de trackersmp.com. Espero que el video te sea de utilidad. Dale me gusta, compártelo y suscríbete. ¡Gracias y chau!